Haber nacido en América es como una bendición Cierra de bellas imágenes que alegra el corazón Cosaico de mil colores, bellas mujeres y flores Para las tres locas americanes tan comunitas son América, yo soy América, yo soy Del color de la tierra yo he nacido Tu herencia, mi idioma es castellano Los del norte dicen que soy latino No me quieren decir americano Soy América Y gaucho en galope por las pampas Soy charrúa, soy tíbaro, en tu mano Soy chapín, es el mar, príncipe maya Soy guajiro, soy charro mexicano Y el que nace en Europa es europeo Y el que nace en el África, africano Yo he nacido en América y no veo Porque yo no he de ser americano Porque América es todo el continente Y el que nace aquí es americano El color potásico diferente Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay Desde Chile y Costa Rica, Salvador y el Uruguay Venezuela y Guatemala México, Cuba y Damas Todos son americanos Sin importar el color Y América Yo estoy Y América Yo estoy Bien amigos, muchas, muchas gracias A nombre de mis compañeros Fernando en la batería Y América Pablo en el bajo sexto Y yo Martín en el saxofón Y América Gerardo en el bass y segunda voz Y su servidor y amigo Miguel Primera voz y acordeón Muchas gracias Nosotros somos sangre pelina Y América Recuerden que si desean una fotografía Un poste firmado Lo que gusten Aquí vamos a estar atendiéndolos Hasta que se vaya la última persona Vamos a estar aquí Gracias De América Muchas gracias a Televisa Por la invitación A todos los que hacen posible este evento Gracias De América Con permiso Yo soy Nos vemos en la libertad De América En la libertad nos vemos hoy en la noche Yo soy Gracias De América Yo soy De América Yo soy Gracias Muchas gracias